¡Navila! ¡Enpréstame a tu primo para jugar! Ay, Luciana, ¿tú ves lo que tú me lo quieres? ¡Navila! Pero eso no es nada, creo que es tu tablet que fue con nosotros. ¡Navila! ¿De qué generación es tu tablet? De esta generación, Luciana. ¡Vamos, vengo ahora! ¡Navila! ¡Mira mi tablet! ¡Qué linda está y tú no la tienes! ¿Y qué es esto, Luciana?